El automovilismo deportivo argentino está pletórico de alegría, de emoción, de satisfacción y de gratitud a Dios y a este forzado deportista que le ha ganado la batalla a una cruel enfermedad. Me refiero a Marcos Ligato, el piloto cordobés que ayer volvió a lo que es su gran pasión, el automovilismo deportivo y por supuesto lo que lo catapultó con victorias y campeonatos, el rally argentino. Marcos Ligato hizo suya la victoria y con ello no solamente ganó una carrera de automóviles sino que le ganó una enfermedad. Que sirva como ejemplo porque Marcos no solamente es un eximio piloto sino es una excelentísima persona. Es un joven que luchó denodadamente, que peleó contra la adversidad de la vida y supo ganar esta cruel batalla. Gracias Marcos querido en nombre del pueblo argentino por ser no solamente un gran ejemplo de deportista sino de excelentísima persona. Dios y la vida te han premiado como te lo mereces. Tu esfuerzo no ha sido en vano, tu esfuerzo entregó esto que tanto anhelabas, demostrarte a vos mismo que estabas en condiciones de volver a ser el Marcos Ligato de años atrás. Bienvenido campeón, mucha suerte, muchas carreras, muchas victorias, pero la principal ya la has ganado. El abrazo de todo el equipo campeones para el querido Marcos Ligato. ¡Gracias!